Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean a este Colegio Nacional. El doctor Luis Fernando Lara se nos unirá en breve, pero yo aprovecho la ocasión para agradecerle su presencia y la del doctor Antonio Lascano, quien nos acompaña en este Día del Biólogo, su día. Felicidades, querido Antonio, por su... Gracias. Gracias por su aplauso, porque normalmente no se celebra como se debe el Día del Biólogo, entonces es justo hacerlo. Gracias, muchas gracias. A mí me complace mucho que en esta conmemoración de Bradbury estén presentes ellos dos, porque precisamente el libro trata de ser una reflexión desde la disciplina de cada quien, de tal manera que es una lectura múltiple de un doctor que nos sigue fascinando. Y es interesante cómo muchos de los autores han reflexionado en la lectura que hicieron siendo adolescentes de la obra de Bradbury y cómo en su edad madura, ya con todo su conocimiento, les ha dado sorpresas inusitadas. Por ejemplo, el caso del doctor Lascano, él hace una lectura política del libro, él nos explicará en breve de qué se trata. Yo haré una reseña rápida del libro. Después, Gabriela Frías, por otra parte que no es miembro del colegio, pero sí es una doctora muy destacada, quien hace una reflexión sobre las entrevistas que hizo Sam Weller, biógrafo de Bradbury, y cómo ella conversó con él a lo largo del tiempo. Por su parte, el doctor Juan Villoro reflexiona en la cercanía del extraño, de qué manera Bradbury vuelve lo fantástico a nuestro ámbito y cómo lo extraño se hace posible en sus textos. Luis Felipe Rodríguez Jorge, que es astrónomo de profesión, nos hace una reflexión sobre Arthur C. Clarke y Ray Bradbury, donde establece los paralelos y las divergencias entre ambos escritores. Quizá lo principal de la reflexión de Luis Felipe Rodríguez Jorge consiste en que Clark es un autor que se basa mucho en la ciencia, mientras que Bradbury confía mucho en la fuerza de la imaginación. Aunque se ha dicho que Bradbury es el padre de la ciencia ficción, él decía que el único libro que él escribió de ciencia ficción es Fahrenheit 451 y que todo lo demás es literatura fantástica. Lo fantástico es lo que no puede suceder y la ciencia ficción, dice Bradbury, es lo que sí puede suceder en un futuro. Como advierte Juan Villoro en su texto, Bradbury llega a su nacimiento en 100 años, en 2020, el mismo año de la pandemia, y resulta irónico que fue una especie de homenaje involuntario a Bradbury. Como dice, a ver, la cita de Villoro, que es muy interesante, porque reflexiona sobre eso, dice, en 2020 se cumplieron 100 años de nacimiento del rey Bradbury y el planeta le rindió extraño tributo, asemejándose aún más a sus invenciones. La pandemia de coronavirus suspendió toda actividad y causó numerosas muertes. El ecocidio llegó a un nivel alarmante. Políticos populistas, enemigos de la ciencia, contribuyeron a la polarización de las sociedades. La tecnología invadió la vida privada y los datos personales se convirtieron en la principal mercancía de la época. Jaime Urrutia hace una relación, al igual que lo hace Luis Felipe Rodríguez Jorge, el astrónomo. El geólogo Urrutia reflexiona sobre la relación que existe entre la ciencia y el arte, en un texto muy sugerente, muy interesante. El lingüista Luis Fernando Lara, su texto se titula ¿Cómo hablar con extraterrestres? Y es un texto muy sugerente donde establece qué sucedería si nosotros quisiéramos comunicarnos con otros seres de otros planetas. Pero él se encargará de explicar su texto, por eso no me explayo en lo mismo. Susana Lizano Soberón, también astrónoma, hace una reflexión sobre su lectura de las crónicas marcianas y lo que sucede con la realidad de Marte actualmente. Bradbury muere y unos meses después de su muerte aterriza o amariza en Marte el robot Curiosity que nos da imágenes de cómo es el planeta y sin embargo es una clausura que dejemos de soñar con los ojos abiertos, con la imaginación en Marte. Francisco de Gobi, el poeta, reflexiona en su texto sobre los poemas que está escribiendo y cómo el texto de Bradbury, sobre todo las crónicas marcianas, recuerdan la actuación de Hernán Cortés en México, cómo él destruyó una civilización, los españoles, y la manera en que los humanos acabamos con la civilización marciana según la idea de Bradbury. Por su parte, Pablo Ludomín, el doctor Pablo Ludomín, reflexiona sobre la novela más conocida de Bradbury, Fahrenheit 151, y nos advierte sobre los peligros de los totalitarismos. Bienvenido, doctor Lara. Ya te disculpamos con el público. Perdón, no suelo ser impuntual. Sabemos que llegar al centro es una hazaña, por eso agradecemos doblemente que ustedes estén presentes. Bueno, hicimos un breve resumen de todo el libro, querido Luis Fernando, pero ahora yo quisiera oírlos a ustedes dos, que son brillantes expositores, Antón Lascano, Luis Fernando Lara. Damos la palabra primero al doctor Lascano, por favor. Muchísimas gracias, doctor Girarte. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Yo quisiera comenzar haciendo una declaración que tal vez esté un poco fuera de lugar, pero es que detesto la ciencia ficción. Ya tengo bastante con mi trabajo que a ratos me exige unos ejercicios de imaginación que algunos de mis colegas ven con un escepticismo absoluto. Y a mí la ciencia ficción nunca me ha llamado la atención, a diferencia del doctor Lara, que en su casa, en su estudio, cada vez que nos comunicamos por Zoom, puedo ver atrás modelos de las naves de Star Wars, puedo ver modelos de peluche de los monstruos que salen en las distintas películas de perdidos en el espacio. Tiene toda una colección de adminículos que le recuerdan a la ciencia ficción, que me pregunto muchas veces si come las pastillitas esas que, según la teoría, es de lo que se nutren los astronautas. Pero no, realmente la ciencia ficción nunca me llamó la atención. No entiendo por qué, puesto que muchos de mis colegas dedicados a la ciencia la disfrutan enormemente. Yo no. Y las películas de ciencia ficción son como para mí, como las películas de vaqueros, los vuestros, los detesto, son géneros cinematográficos, literarios que no tolero. Esto no siempre fue así. Como bien decía el doctor Quirarte, de adolescentes, muchos leímos a Arthur C. Clark y desde luego a Ray Bradbury. Y yo le tengo que agradecer públicamente a mi amigo, mi colega, el doctor Vicente Quirarte, que me haya obligado a regresar a algunos de los textos de Bradbury en preparación de la contribución que hice para el libro. Y como él bien dijo, yo lo que hice fue una lectura política de la obra de Bradbury, teniendo en mente, sin embargo, algo que tengo que citarlo sin saber quién lo escribió, pero que me hicieron notar hace muy poco a propósito de esta presentación. Hay muchos padres para la ciencia ficción. Yo creo que es muy difícil rastrear el origen mismo de la ciencia ficción. Siempre fui muy aficionado, eso sí, mamá cada semana nos llevaba libros de Julio Verne. Primero en inglés y en español y después en francés, para obligarnos a leerlo en francés. Y curiosamente nunca vi a Julio Verne como un autor de ciencia ficción. Algunos dirían que es el padre de la ciencia ficción. Pero el comentario que me hicieron llegar, que me parece absolutamente maravilloso, es cualquiera que sea el padre de la ciencia ficción, Bradbury es el poeta de la literatura fantástica. Y ese me parece un elogio absolutamente maravilloso, porque la relectura que hice de Bradbury para preparar el texto que está aquí, en realidad tuvo eso como fondo, sin haberlo percibido en su momento. Pero también me llamó enormemente la atención esa generación de estadounidenses extraordinarios, que eran hijos del New Deal, ese momento maravilloso fomentado por el presidente Roosevelt y por Eleanor Roosevelt, su mujer, que eran niños que crecieron en condiciones de enorme pobreza, que crecieron mucho sin oportunidad de ir a las universidades, pero que tenían una ventaja extraordinaria que para mí sigue siendo una de las grandes virtudes de la sociedad estadounidense. En cualquier ciudad o en cualquier pueblo de mediano tamaño siempre hay una biblioteca pública. Y esa biblioteca pública, que es lo que deberíamos tener todas las sociedades, esa biblioteca pública se convirtió en la fuente del conocimiento literario que absorbió, desarrolló, refinó de una manera extraordinaria Wright-Bradbury. Pero esa generación que nació en el New Deal, con esta idea de la igualdad y esta creencia, digamos, en los valores fundamentales de la constitución estadounidense, también terminó produciendo en los años 50 o en los años 60 una serie de personajes absolutamente maravillosos, como Linus Pauling, el dos veces premio Nobel, que se convirtió en uno de los críticos más feroces de la carrera armamentista, el doctor Spock, que no solamente tiene el nombre de un personaje de una serie de ciencia ficción de televisión, sino que además era un médico que nos pedía, yo viví de niño en Estados Unidos, nos pedían que enviáramos los recortes de las uñas o los dientes de leche para a partir de allí analizar, los metíamos en sobrecitos y se iban a una dirección ya prefijada, para analizar la cantidad de estroncio 90 que teníamos en los huesos, como los tenemos todos los que estamos aquí, por cierto, sustituyendo algunos de nuestros átomos de calcio como resultado de las explosiones nucleares. Es la generación que produjo mujeres tan extraordinarias como Rachel Carson, que me sorprende que ni los ecólogos ni las feministas la hayan recuperado como una figura extraordinaria, que escribe uno de los libros más devastadores sobre el daño que le estamos haciendo con insecticidas al medio ambiente y que le puso un título absolutamente deslumbrante, La Primavera Silenciosa. Es la generación de mujeres como Billie Holiday, a la que no dejaban cantar, por ejemplo, en algunos cabarets, no dejaban entrar en algunos cabarets por la puerta principal porque era negra, tenía que entrar por la puerta de servicio. Y a esa generación pertenece Ray Bradbury. Y con esto muy en mente, con esa generación de escritores, de creadores, Dorothea Lange, por ejemplo, la fotógrafa extraordinaria que hace las imágenes del Dust Bowl, ese cambio climático que obligó a la emigración de muchísima gente de Arkansas, de Wisconsin, de Kansas hacia las grandes ciudades en situaciones de enorme pobreza, a esa generación pertenece Ray Bradbury. Ahora, ¿qué pasa cuando uno lee a un autor así bajo una óptica política? Bueno, corre el riesgo de convertir la lectura o la interpretación en una obra panfletaria, pero la fuerza de Bradbury es tal que con las metáforas que utiliza, ese es un riesgo que no corre uno. Y creo, creo que de todo Bradbury, el libro que más me conmueve a mí es Fahrenheit 451. Él decía que no, él decía que su mejor libro era Crónicas Marcianas, que estaba basado en viñas de la ira de Steinbeck. Otra vez, los trabajadores inmigrantes, las condiciones en que viven y demás. Y Steinbeck decía que cada capítulo de su obra en realidad constituía un drama, un poema y un argumento en sí mismo, que es exactamente lo que vemos en Crónicas Marcianas. Pero a mí Fahrenheit 451 me parece una obra absolutamente devastadora, porque finalmente toca el problema de la censura. El bombero que se aprende de memoria los libros para salvarlos del fuego, finalmente lo que está haciendo es combatiendo la censura apelando a sí mismo. No es el único personaje en la historia que hizo esto. Sabemos que en el mundo clásico, cuando se quema una biblioteca en Atenas, Alcibiades, Alcibiades, seguramente me corregiría mi amigo el doctor Lara, Alcibiades dice, no importa, yo me sé los libros de memoria. Y efectivamente, Alcibiades se había aprendido los libros de memoria con una técnica que hemos perdido, pero que se usó hasta la Edad Media, en donde se le pedía a la gente que se imaginara su memoria, sus recuerdos, como un pasillo con una serie de habitaciones a los lados y en cada una de las habitaciones podían estar acumulando el recuerdo de los versos, de las tramas, de los tratados que se habían perdido. El bombero de Fahrenheit 451 hace exactamente lo mismo. Y esa rebeldía singularizada en contra de la censura a mí me hizo pensar en la enorme cantidad de obras, no solo literarias, sino también pictóricas, escultóricas que hemos perdido como resultado de la censura. Y me hizo pensar en algo muy triste, si ustedes se ponen a pensar. Por ejemplo, James Joyce estaba prohibido en Estados Unidos. El Ulises de Joyce no podía entrar a Estados Unidos. Y por imitación barata, los agentes aduanales en México no dejaban que el libro entrara a México. Conocí bien a una señora que se escondió, no voy a decir dónde, pero se escondió un Ulises de Joyce para llevarlo a Estados Unidos en lo que fue un acto singular de rebeldía, como el bombero de Fahrenheit 451, que como saben ustedes, es la temperatura en grados Fahrenheit a la que se incendia el papel. Y por cierto que fue hecha una película deslumbrante por Truffaut, o yo creo que son las obras maestras del cine francés, del cine en general. Pero además piensen ustedes en la censura que en nuestros días ciertamente se sigue ejerciendo, pero piensen en la censura en Cuba, por ejemplo, donde hay gente que se ve obligada a comerse delante de la policía los poemas que escribió criticando al régimen. Piensen en la censura que se da, por ejemplo, en Rusia ahora, en la Unión Soviética antes, en donde los grandes tesoros, los grandes sitios para visitar eran las librerías de libros usados en Leningrado, en San Petersburgo, porque el brazo largo de Stalin y los que lo siguieron, incluyendo el mismo Lenin, que no era una perita en dulce, no alcanzaba a destruir todos los libros. Y cuando uno como extranjero llegaba a la Unión Soviética, había que ir a las librerías de viejo en San Petersburgo, en Leningrado, porque ahí encontraba las obras que habían sido censuradas. O piensen, por ejemplo, en la censura brutal que hay en China. Piensen en la peor censura que hay, que es la autocensura que a veces ejercemos para rechazar una serie de escritores, una serie de creadores. Entonces, Fahrenheit es el libro que a mí más me conmueve. Yo creo que de todo lo que tuve que volver a leer, gracias a la invitación de mi amigo Vicente Quirarte, yo creo que es el libro que más me conmovió, pero al mismo tiempo, cada vez que ve uno las fotografías maravillosas, las películas deslumbrantes de la NASA que nos transmiten las imágenes desde Marte, supongo que en ese silencio de un planeta con vientos huracanados, pero sin voces de gente o de seres inteligentes, supongo que ese viento lo que está ocultando es el fantasma, los ruidos del fantasma de Bradbury que anda por allí todavía. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Doctor Lascano, a mí me sorprende que su texto y lo que hemos escuchado no es obra de un biólogo, sino de un poeta. Entonces, eso me gusta mucho. Gracias. Porque su texto es una lectura de todo lo que ha leído, de todo lo que reflexiona sobre lo que le da a su imaginación y a su conocimiento, la lectura de Bradbury. El doctor Lara ha hecho, como les dije, una reflexión sobre su disciplina, la lingüística, de lo que sería comunicarse con extraterrestres. Pero yo le doy a él la palabra para que nos explique y nos hable de lo que él intenta en este texto. Por favor, doctor Lara. Muchas gracias. Ante todo, me vuelvo a disculpar con ustedes por el retraso, que no fue culpa mía. Me llevó una hora y media llegar desde mi casa. Sí, es verdad, en mi casa yo tengo un modelo de la nave de Viaje a las Estrellas o Star Trek. Y soy de aquellos que admiraban esta serie de televisión desde los años 60, del doctor Spock, precisamente. El doctor Spock escribió un libro de pediatría que cuando nacieron mis primeros hijos usábamos en mi casa como biblia para saber cómo tratarlos. De modo que sí, y también fui un lector de Julio Verne desde el viaje a la luna, 20 mil leguas de viaje submarino, etcétera. Y en efecto, eso sí, desde mi punto de vista, era ciencia ficción. Sin embargo, recuerdo que me asombró mucho el cálculo que hizo Julio Verne de la fuerza que debería tener un cohete lanzado desde la Tierra para llegar a la luna. Ese cálculo de Julio Verne me pareció asombroso y para lo que sabíamos en esa época parecía ser un cálculo correcto. Ahora, quién sabe, seguramente ya se ha corregido porque además los combustibles son muy diferentes, etcétera. Algo que me gustó tanto del ensayo de Antonio Lascano como de otros dos, tres ensayos, es que señalan que propiamente Bradbury no hace ciencia ficción. Hace ficción, es decir, es fantasía, pero no hace ciencia ficción, lo que hoy en día entendemos por ciencia ficción. Julio Verne, sin duda, es un autor de ciencia ficción y aquellos otros como Clark, Asimov, etcétera, son autores de ciencia ficción. Pero lo interesante de Bradbury es que es ficción, ficción pura, imaginación. Hay que tomar en cuenta también que ahora lo que nos dan como ciencia ficción en la industria del entretenimiento no son más que una serie de monstruos tecnológicos que tampoco tienen ya nada que ver con la ciencia. Estas son series pensadas para asustar, eso es todo. Pero en fin, sí, yo fui y sigo siendo un admirador de Viaje a las Estrellas. Y en esa relación, ya relacionado con mi trabajo, siempre me he preguntado de veras qué pasaría si tratáramos de comunicarnos con extraterrestres. Esa es una pregunta que siempre me he hecho. Últimamente he estado encontrando en televisión películas estadounidenses de los años 50. dedicadas a extraterrestres, invasiones de marcianos, etcétera. Y me ha llevado a pensar que precisamente es el ambiente en que empezó a escribir Bradbury. Me imagino que hubo un ambiente en la cultura popular norteamericana a finales de los años 40, a principios de los 50, en que empezó a aparecer el temor de la invasión extraterrestre. Porque es constante, son películas muy malas, no se las recomiendo, pero son películas que constantemente están alimentando el miedo a la invasión de unos seres que siempre son malos, ya sea porque se apoderan de los cuerpos, porque vienen y utilizan seres humanos para sacarles órganos y repararse, digamos, en el planeta de donde procedan, etcétera. Es ese temor al encuentro con los extraterrestres. Y yo siempre he pensado que mientras no nos demuestren, primero, que hay seres inteligentes en el espacio, yo supongo que sí, sería muy desolador pensar que sólo en la Tierra hay individuos como nosotros, que en un universo infinito no hay nadie más, nos sentiríamos muy solos. Entonces, siempre me ha parecido que debe haber individuos con inteligencia, lo que pasa es que están tan lejos de nosotros que seguramente nunca nos vamos a enterar de ellos. Pero ¿qué pasaría si de pronto entramos en contacto con ellos? Y ha habido también varios intentos por entablar esa comunicación con seres de otros planetas. El intento que me ha parecido más interesante es el de Carl Sagan, que además es un científico, tú lo conoces mejor, fue parte de la NASA. Y Carl Sagan se plantea la posibilidad de comunicarse con extraterrestres. Me parece maravilloso que en las dos sondas Voyager, uno y dos que lanzaron desde los años 70, según leo, ya salieron de la burbuja del sistema solar y ahora están realmente en el espacio interestelar. Estas sondas Voyager llevan un disco en el cual hay una localización de la Tierra, en dónde está la Tierra respecto de ciertos pulsares. Hay instrucciones de cómo leer el disco, hay la composición básica de los aminoácidos, si no me equivoco, y después una serie de grabaciones de seres humanos hablando. Pensando, Carl Sagan, que estas sondas de casualidad llegarán a algún lugar en donde habrá quien las reciba. Me pregunto, muy bien, pero ¿cuáles son las condiciones para que alguien nos entienda? La primera condición es que tengan unos sentidos que puedan recibir nuestras emisiones, ya sea habladas o escritas. Si no tienen unos sentidos que puedan recibir estas emisiones, simplemente ni se van a enterar o que puedan interpretar estas emisiones. En la novela de Carl Sagan, de Contacto, lo que propone es que de un planeta, me parece que en Alfa del Centauro, a ocho años luz de la Tierra, reciben la primera transmisión de televisión que se hizo en la Tierra, que lamentablemente fue de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Berlín por Hitler. Entonces, recibieron estos individuos en algún planeta de Alfa del Centauro y la retransmitieron a la Tierra. Pero el modo en que se la retransmiten a la Tierra es, dice Sagan, en un palimpsesto. Es decir, de la grabación televisiva, en esa misma grabación, introducen una serie de instrucciones para construir una máquina. Esta idea del palimpsesto me parece una idea interesantísima de cómo es posible en una grabación visual y auditiva introducir una serie de elementos que permiten construir una nave. Me estoy separando mucho del aprecio de Ray Bradbury, pero ahorita regreso a él. Entonces, creo que Carl Sagan sinceramente ha tratado de pensar en la comunicación extraterrestre y luego el regreso, digamos, esta cadena de radiotelescopios, de Arecibo, y me parece que ahora hay una red en algún lugar de Arizona, que están escuchando ruidos del espacio. En la novela y en la película, que por supuesto desmerece de la novela, la astrónoma que, digamos, representa a Carl Sagan empieza a percibir ciertos ruidos del espacio que tienen ciertas características, características que le parece a ella que no son naturales. ¿En qué consisten estas características no naturales? En la repetición de ciertos patrones y en particular ciertos patrones rítmicos, que digo, claro, es que allí está el origen del lenguaje humano. Los lenguajes humanos, desde mi punto de vista, pueden haber comenzado a base de patrones rítmicos, tanto del habla como de la representación. Leía yo hace como dos meses en el periódico que encontraron en algún lugar en España, en unas pinturas rupestres, una serie de puntos muy bien organizados que podrían ser un indicio de que serían los nombres de esos animales. Yo creo que exageraron. No podemos interpretar qué querrían decir esos puntos, pero lo que sí podemos decir es que esos individuos tenían ya una percepción y una capacidad para reconocer ciertas formas. Y estas formas son las que los llevaron a escribir estos puntos. Entonces, tanto en la novela de Carl Sagan como en estos datos que vamos encontrando de pinturas rupestres en donde hay pinturas rítmicas, no solamente las representaciones de jabalíes o de venados, etcétera, sino fenómenos rítmicos. Eso significa la capacidad de crear formas y para mí en la capacidad de crear formas está el origen de los lenguajes humanos. De modo que a partir de esta ciencia ficción a mí me ha llevado a imaginar esa otra ficción qué es lo que necesitaríamos para comunicarnos con extraterrestres. Y repito, lo primero es que tengan unos sentidos que puedan interpretar lo que nosotros emitimos y al revés. En las crónicas marcianas, Bradbury nos lleva a lo que mucha gente piensa que es posible la comunicación telepática. De modo que desde el comienzo de las crónicas marcianas hay una mujer, una marciana que logra comunicarse con uno de los estadounidenses que llegan por primera vez a Marte, pero se comunica telepáticamente. Para un lingüista decir que hay un lenguaje telepático es dejarnos sin trabajo, ¿verdad? Porque ya no tenemos nada que hacer si nos comunicamos directamente de la mente de uno al otro. quienes estarán encantados serán los neurofisiólogos, pero no nosotros. Entonces, claro, la comunicación telepática no resuelve el interés por una comunicación extraterrestre, sino que necesita unos poner los pies en la tierra y decir no, no pensemos en una comunicación telepática, pensemos en qué clase de comunicación se puede hacer. La mayor parte de quienes se han ocupado de esto han sido ingenieros, físicos y matemáticos y para ellos la mejor manera de comunicarse es mediante la matemática. Poder transmitir a los extraterrestres por ejemplo números primos, ciertos teoremas de la lógica pensando que la matemática es un fenómeno universal que por lo tanto deben ser capaces de entender en cualquier otra parte. Y aquí yo vuelvo a ser lingüista y digo habría que ver porque me corrige si estoy equivocado, pero la matemática es un lenguaje que en cuanto lenguaje todavía no adquiere sentido. El sentido se lo damos, el sentido se lo damos cuando la matemática es instrumento de la física o de la astronomía, etcétera, pero la matemática pura no adquiere sentido y el trabajo de un lingüista es precisamente buscar el sentido. Entonces, lo que yo propuse en este ensayo es decir, no nos engañemos, no es mediante una transmisión de elementos matemáticos como podríamos llegar a comunicarnos con extraterrestres, tendríamos que buscar otra forma y necesitaríamos el contacto inmediato con ellos, es decir, el contacto de unos con otros y ver en ese momento qué pasa. pero en fin, eso es para explicar lo que traté de hacer en este ensayo. Yo querría a la vez señalar lo interesante de este libro que le debemos al doctor Quirarte es el modo en que todos los que contribuimos a él nos fuimos entrecruzando. pienso en relación con Fahrenheit 451 que el artículo de Pablo Rudomin es no sólo bueno sino emocionante. El modo en que Pablo Rudomin habla a propósito de la censura de los libros más el hecho anecdótico de que Ray Bradbury le firmó con su autógrafo a su nieto nos señala la dimensión que ha tenido Ray Bradbury para muchos de nosotros por el lado de la censura y en el caso de las crónicas marcianas por el lado de la fantasía a propósito de lo que significaría que los seres humanos llegaran a Marte. El ensayo de Francisco Segovia a la vez señala algo muy interesante a propósito de las crónicas marcianas hace una comparación con lo que sucedió precisamente en Mesoamérica con la llegada de los conquistadores españoles. Es decir que su llegada en un principio significa la eliminación de los habitantes. Después afortunadamente hubo mestizaje pero en un principio significa la eliminación de los habitantes y la sustitución de una cultura por la otra. Incluso al final también señala Francisco Segovia el hecho de que los terrícolas que llegan a Marte terminan por hacer estallar sus propios cohetes, queman las naves como lo hizo Hernán Cortés. Ese paralelismo que señala Segovia que podemos leer claramente en los cuentos de crónicas marcianas es un paralelismo muy interesante y yo no sé si Bradbury lo hizo a propósito yo me imagino que sí ¿verdad? Es muy interesante y otro aspecto que me gustó mucho del ensayo de Francisco Segovia es el modo en que al fin poeta introduce sus propios poemas marcianos en donde se imagina qué sería estar en Marte como terrícola en donde no hay no hay no hay aire no hay transmisión del sonido no hay agua y en uno de los poemas se imagina lo que es estar metido en la escafandra del astronauta en donde dice la única humedad es la de nuestro aliento esos poemas de Francisco Segovia son me parece de primera él solamente cita unos cuatro tiene un libro que se llama Tierra Roja que son todos sus poemas marcianos es decir el ser humano colocado en Marte en las condiciones que le ofrece Marte por otro lado también me pareció muy interesante el modo en que se refieren a a las crónicas marcianas por un lado el astrónomo Luis Felipe Rodríguez comparando a Bradbury con Arthur Clark por el otro lado Susana Lizano a propósito de lo que sí sabemos de Marte y por el otro lado el trabajo de Urrutia sobre toda la influencia y la serie de vamos a decir la el enjambre de ficciones y estudios que se han producido en torno a al los al estudio del espacio y a los viajes interplanetarios de modo que el libro me parece que se puede leer muy bien y que uno va pasando de un ensayo al otro aprendiendo muchísimo el ensayo de Antonio Lascano y ahora nos acaba de dar otro ensayo me parece deslumbrante y lo mismo puedo decir de los ensayos de todos los demás me da gusto que Vicente Girarte haya tenido la idea de homenajear a Bradbury yo no sé cuántos homenajes le habrán hecho en Estados Unidos pero yo diría que los homenaje que le hicimos aquí en el Colegio Nacional es un homenaje que tiene un valor muy grande tanto para nosotros en México como internacionalmente muchas gracias esperando muchas gracias doctor Lara por sus excelentes palabras y por la glosa que hizo el libro yo quiero decir que el agradecido soy yo porque yo tuve la idea de cuando se acercaba el centenario del nacimiento de Bradbury hacer un acto y ese acto tuvo la adhesión inmediata de mis colegas eso fue muy comedor y muy interesante como dice el doctor Lara por supuesto que hubo muchos homenajes en el mundo pero el nuestro reafirma lo que dice Juan Villoro cuando afirma que en Bradbury se borran las fronteras entre lo popular y lo oculto es decir él es un autor de difícil clasificación porque reflexiona sobre lo que es la artesanía un artesano trabaja con los ojos con el corazón y con el sentimiento igual lo hace Bradbury decía Bradbury en un libro que ejemplar que se llama Zen en el arte de escribir que él no había escrito una página que no fuera divirtiéndose él decía una cosa que parece extraída de un libro de superación personal pero yo lo recomiendo ampliamente él decía haz lo que te hace feliz y él era feliz escribiendo él cuando dejaba de escribir era como una muerte peor que la muerte peor que la muerte misma y por eso yo quiero agradecer a mis compañeros que se sumaron de manera entusiasta a este libro y quiero mencionar al responsable al arquitecto principal de la confección de este volumen que es Alejandro Cruz Atienza quien es nuestro jefe de publicaciones quien hizo un trabajo realmente ejemplar en este libro que como bien recuerda el doctor Luis Fernando Lara tiene una fotografía en color que Ray Bradbury dedicó al nieto Diego o sea la firma del escritor junto con la con la dedicatoria es muy comedora en junio de 1999 cuando Bradbury era un hombre adulto y le dedica ese texto al niño igualmente aparecen en color las fotografías de Marte en los momentos actuales son muy dramáticas las fotografías que Susana Lisano incluye en su texto desgraciadamente el texto del doctor Lara estaba muy ilustrado y por cuestiones de derechos no se pudo incluir las imágenes pero el texto es realmente maravilloso es un texto muy enriquecido con las ilustraciones con las imágenes bueno yo quiero agradecer por supuesto también al departamento de diseño por este cartel que nos acompaña quisimos hacer una conmemoración de Bradbury para que fuera más libre el acto es decir que no fuera solo una presentación del libro sino que fuera una celebración del autor así que en ese sentido yo los dejo con el doctor Lascano quien nos va a ilustrar seguramente más muchas gracias no estaba pensado así pero yo creo que hay una omisión importante en el libro que es el problema de el cosmos como el lugar de la utopía esa es una idea muy vieja en la cultura occidental no sé si sea el caso para la cultura oriental porque mi desconocimiento de la literatura china japonesa india es enorme pero desde Luciano de Samosata pasando por Cirano de Bergerac pasando por una enorme multitud de autores Edgar Rice Burroughs el papá de Tarzán que escribió mucho de ciencia ficción perdón en realidad muchas culturas hemos hecho del cielo el lugar de la utopía algunas han sido bastante bruscas como Swift que inventó una isla que flotaba sobre la tierra la isla se llamaba la isla de la puta y aquí hay un juego perversón de Swift porque se estaba refiriendo a España que era el gran enemigo de Inglaterra pero allí era una sociedad dominada por científicos que estaban controlados ellos creían que dominaban estaban controlados por un consejo profundamente autoritario que decía hacia dónde tenía que ir la investigación si esto le suena a el proyecto de ley de ciencia tecnología que acaba de mandar el presidente a la Cámara de Diputados créanme que es una casualidad absoluta pero la idea de hacer del espacio el sitio de la utopía es una idea vieja y aunque lo mencionamos varios autores en el libro nadie se dedicó a tocar específicamente ese punto y a mí me llamó mucho la atención ese fenómeno hace unas dos, tres semanas ya teniendo en mente el compromiso para estar con ustedes el día de hoy y se me ocurrió buscar en la red y me encontré con un libro que no alcanzó a llegar a tiempo desafortunadamente un libro escrito a la limón por dos estadounidenses Alice Ilgenfridz-Jones y Ella Merchant que vivían en Iowa y que escriben un libro que se llama Unvealing a Parallel mostrando un paralelo en donde imaginan una sociedad marciana pero bajo una óptica feminista esto me pareció absolutamente excepcional porque estamos hablando de 1893 cuando las mujeres iban a dar a la cárcel por estar exigiendo el derecho al voto era la época de estos movimientos sufragistas muy muy fuertes en Inglaterra en Francia un poco menos y mucho en Estados Unidos y lo que es interesante es lo que alcancé a ver en la red en Wikipedia no estoy en modo alguno puedo decir nada original al respecto pero lo que ellas imaginan es que Marte es una sociedad dividida en distintos países dominados todos ellos por mujeres en donde el juego de valores que hay en esas sociedades femeninas es completamente distintas hay una por ejemplo que se parece tomada del mito de las amazonas desde Homero en la Iliada en donde las mujeres son las fuertes que dominan a los hombres controlan la economía los tienen como esclavos sexuales hay prostíbulos masculinos que ellas que esas dos autoras imaginan y hay otras sociedades en este Marte hipotético feminista en donde las mujeres exigen que haya movimientos libertarios para que los hombres alcancen un nivel de igualdad que me pareció absolutamente maravilloso es una pena que nuestras feministas no se hayan asomado a este tipo de utopías porque me parece absolutamente maravilloso pero además está hablando del valor de dos autores dos autoras imagínense en Iowa con esta sociedad WASP a más no poder que tienen el valor para publicar un libro que aparentemente no tiene muchos méritos literarios pero como precursor es absolutamente fascinante y creo que es un ejemplo de la manera en que de repente imaginamos que pueda haber otras sociedades donde los seres inteligentes vivan en paz vivan en armonía con el medio ambiente no quieran conquistar otros sitios tengan formas de enseñarnos a controlar la enfermedad la muerte el odio la ambición etcétera yo creo que Bradbury se movió exactamente en el límite de la cursilería dominando con maestría el riesgo de caer en ello evitando con maestría el riesgo de caer en ello cuando por ejemplo presenta una sociedad marciana controlada por negros inmigrantes que fueron allí en crónicas marcianas y que hacen a un lado todo deseo de venganza contra los blancos que logran huir de un mundo destruido por una catástrofe nuclear creo que este aspecto es especialmente interesante y finalmente quisiera referirme brevemente a lo que mencionó el doctor Lara cuando habló de las películas de los años 40 50 donde había los monstruos que venían a chuparnos el cerebro o la conciencia o esa novela excepcional The Day of the Trifits inglesa que es bueno se supone que no me gusta la ciencia ficción pero es una muy buena novela y si ustedes se fijan estas películas que tienen su equivalente mexicano deslumbrante deslumbrante en las versiones de las películas del santo o de Tintán o cosas que son absolutamente maravillosas pero el cine estadounidense en la época se concentra mucho en el riesgo de los extraterrestres amenazantes y los platillos voladores ¿por qué? y creo que una de las mejores explicaciones la dio un biólogo precisamente Stephen Jay Gould que en uno de sus ensayos mensuales que publicaba en Natural History en una revista que ya desapareció hacen notar como este es el periodo que corresponde a la Guerra Fría y como en realidad el cine de la época lo que estaba alimentando era la paranoia con respecto al otro con respecto a los comunistas el riesgo comunista y hace un parangón con un fenómeno que no está por demás tener presente es como en los años en la década de los 10 de los principios del siglo del siglo XX es cuando se empieza a hablar de el riesgo amarillo o el peligro amarillo y es cuando prosperan películas o se escriben novelas que luego se convertían en películas como las de Fu Manchu un personaje con poderes telepáticos siniestros chino que está controlando a las sociedades blancas y Gould hace el paralelo con esta época del macartismo de la Guerra Fría con lo que ocurría cuando en Estados Unidos sobre todo en California y en México y en México él no lo menciona pero no debemos olvidarlo se desarrolla este movimiento antichino brutal que tuvo excesos como los que provocó como los de Pancho Villa cuando quemó asesinó a no sé cuántos centenares de chino de chinos en el norte de México pero en Estados Unidos también fue muy fuerte y los chinos eran llevados a la cárcel si volteaban a ver a una mujer blanca y a los chinos les prohibían traer la coleta esta que usan porque era una demostración de que eran extranjeros entonces el caso de estas películas es precisamente esta muestra del terror al otro del miedo al otro y es un miedo al otro que desafortunadamente a veces expresamos en nuestra falta de solidaridad con los inmigrantes que vienen de Sudamérica y que cruzan por la frontera sur yo creo que leer crónicas marcianas esa historia de la aceptación del blanco que me debe mucho por haber asesinado a los negros pero que ahora voy a aceptar en una sociedad distinta utópica es una buena lección política que deberíamos aprender de Bradford Sí, muchas gracias doctor Lascano su reflexión me lleva a recordar la reflexión de los dos una película mexicana que se llama La nave de los monstruos es buenísimo Lorena Velázquez es la amazona que quieren buscar al hombre más guapo de la tierra porque se están desapareciendo los hombres y ese hombre más guapo resulta ser el piporro Sí, sí El hombre más guapo de la tierra ¿Me permites agregar una cosa? uno de mis peores errores de falta de caballerosidad lo cometí precisamente con doña Lorena Velázquez en una cena a donde estaba ella presente nos presentaron y dije yo la veía de niño en el cine no lo tomó bien no lo tomó bien No, pero es bonita es bonita ¿Me permites? Por favor Sí, es que estas películas mexicanas de esa época se ve que están reflejando todas las películas estadounidenses de extraterrestres lo que pasa es que ya sabemos que las películas mexicanas pues eran 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 comedias y además pues estaban las canciones y los actores de moda de modo que sí, Resortes Tintán El Piporro El Piporro Clavillazo pues reproducen estas películas estadounidenses pero de broma son tan malas que vale la pena verlas Sí Bueno, hay varias preguntas del público que nos sigue por las redes Una de ellas quizá toca mucho de cerca al doctor Lascano dice Hoy en día la ciencia ficción bueno él ya ha dicho públicamente que detesta la ciencia ficción digamos la ciencia nos tiene muy ocupados en lo mediático y en el día del biólogo que recuerda Marcela Elizalde las cuestiones de virus hongos y bacterias son los que realmente nos llenan los guiones de novelas series televisivas y películas ¿qué opina usted de eso? Sí porque yo creo que las ciencias de la vida juegan un papel cada vez más visible en nuestra vida cotidiana y todos tenemos presentes el horror del VIH el horror de la pandemia de coronavirus las epidemias de influenza ahora también jugaron su papel en las películas y en las novelas de ciencia ficción H.G. Wells en la guerra de los mundos se acuerdan que los monstruos estos que llegan de Marte precisamente finalmente son derrotados no por las armas que tiene el imperio británico de la época sino por porque les dan cólicos y se desbaratan provocados por los virus lo cual es una mentira muy piadosa porque la especificidad de los receptores para los patógenos no la tendría una cultura que se hubiera desarrollado lejos de los microorganismos terrestres Gracias doctor Lascano y para el doctor Lara quizá esta pregunta aunque ya mencionamos y él mencionó que el trabajo del doctor de nuestro astrónomo se compara a Bradbury con Asimov y dice Manuel Antonio Castellano Barroso existe hace tiempo que se compara a Bradbury con Asimov Bradbury es un poeta coloquial terrenal Asimov para mí es una fantasía increíble sin poema profundo él ve esto como una adyuntiva ¿qué opina doctor? Pues sí yo opinaría lo mismo yo no he leído mucho Asimov sinceramente digamos hay algunas historias de Asimov que me rebasan que me parecen demasiado ficcionales pero pues yo pienso que esa opinión yo la compartiría sí bueno decía Huxley que Bradbury era un poeta y creo que uno puede leerlo y es un poeta en prosa aunque su poesía completa que podemos leer en versión bilingüe gracias a la cátedra rebasa las mil páginas Bradbury toda su vida escribió poemas y él decía que un narrador debe leer mucha poesía porque es una manera de ejercer músculos que de otra manera no ejercitamos entonces eso yo creo que se aplica en estos días a eso sí pero yo quisiera recordar hay una serie de tres novelas horrorosas de Isaac Asimov que se llaman Empire Empire One The Fall of Empire etcétera que a mí no me gustaron parece sociología escrita por ingenieros o por biólogos pero tiene un cuento excepcional que es probablemente el primer cuento plenamente erótico de ciencia ficción con Hilda en Puerto Marte precisamente que es un cuento absolutamente recomendable y que probablemente es la base para esa secuencia maravillosa en Barbarella donde Jane Fonda hace un striptease en una situación de ingravidez en el momento en que al final se quita el casco y sale esa melena maravillosa como una medusa erótica probablemente está tomado de allí y cuando murió Isaac Asimov hace 30 años precisamente la revista Nature le pidió a Carl Sagan que escribiera un obituario y me sé de memoria algunas frases de Carl Sagan porque dijo Asimov tenía un doctorado en bioquímica hacía muchas cosas de divulgación de la ciencia le puede a uno gustar o no su estilo pero yo creo que Sagan le hizo el mejor homenaje posible cuando dijo que había que recordar a Asimov como una persona que divulga la ciencia como una forma de democratizar el conocimiento y eso es algo que yo creo que nunca debemos olvidar muy bien muy bien doctor Lascano muchas gracias tenemos saludos de Tepic del Centro de Algencia de Estudios Superiores de Morelos hay un saludo de Santiago Vázquez que nos dice saludos terrícolas eso me gusta Iztapalapa Zacatecas también nos mandan saludos y Diana Wesslup desde Cancún quien interviene con un juicio dice maravilloso libro de las cosas camarcianas recuerdo que los terrícolas llegan y tocan a la puerta y abre la marciana y les advierte que no deben pisar su piso limpio tenemos desde Guadalajara Irapato Coyoacán Houston Argentina Colombia que reiteran sus felicitaciones a los participantes en esta mesa ahora toca el turno a ustedes si tienen una intervención por favor uno de los aspectos que me parece muy dramático que está en crónicas marcianas es que los terrícolas están poblando Marte es decir están saliendo de la tierra porque ya no cabemos aquí y eso pues yo creo que no es ficción eso en un periodo de tiempo más o menos razonable eso va a suceder se necesitarían 450 años para hacer de Marte un planeta habitable con la atmósfera y con las condiciones que hay en la tierra entonces hace unos días escuché a una científica hablando de la población terrestre diciendo que lo que a ella le parecía urgente era controlar el crecimiento de la población en el planeta tierra porque en 40 años eso aquí yo creo que todos lo hemos vivido en esta generación la población creció de 3.500 millones a 7.000 o de 4.000 millones a 7.000 en un periodo de 40 años entonces si la humanidad sobrevive se va a tener que poblar la luna los asteroides parte y salir del sistema solar si las condiciones en un futuro lejano lo permiten muchas gracias eso ya por desgracia no nos va a tocar ver a nosotros pero sí a nuestros nietos seguramente no sé si tienen otra por favor perdón la dama por favor y luego de usted por favor bueno ya ok tener como la opinión de alguien que no le gusta la ciencia ficción del cerebro del libro está como súper interesante y alguien que es lingüista me gustó la expo y bueno mi pregunta va para el doctor Lara son dos de hecho la primera es usted ya nos explicó como desde su punto de vista de lingüista cómo sería una comunicación real o así como viable con extraterrestres y demás pero me gustaría saber su punto de vista de lingüista en cuanto a la obra de Ray Bradbury en cuanto al estilo que él ocupa no tanto así como de la materia de su obra no en el qué sino el cómo y mi otra pregunta usted también mencionó acerca de las películas donde se han hablado de estos contactos extraterrestres y demás pero nos habló de las películas tipo década de los 50 y así a mí me gustaría saber que su opinión de este cuento que a mí me parece maravilloso de Ted Chiang La historia de tu vida la adaptación cinematográfica The Arrival como igual que ocupa el tema de una lingüista con contactos extraterrestres entonces me gustaría saber como esas dos opiniones y de nuevo pues una felicitación a todos los panelistas gracias muchas gracias me costó un poco de trabajo entenderla por el cubrebocas su opinión de lingüista en cuanto a la obra de Ray Bradbury o sea tipo no al contacto extraterrestre sino a a lo que gracias a lo que a su obra a cómo escribe él a su estilo literario al no al qué sino al cómo y la otra que me gustaría saber es su opinión de lingüista acerca de este cuento o de Ted Chiang La historia de tu vida que tuvo su y de la adaptación cinematográfica de The Arrival igual como usted tocó estos temas de películas que hablan de lo mismo de los 50 y así me gustaría como saber su opinión lingüista de los de esta película que es un poquito más reciente por favor gracias bueno yo creo que solo podría responder mejor el doctor Quirarte a propósito del estilo de Bradbury ya lo han señalado muchísimo Bradbury es un poeta y yo bueno en fin mi experiencia como lector de literatura en inglés pues solamente me indica que es un estilo que me permite entenderlo fácilmente que construye construye metáforas muy deslumbrantes no no se me ocurre que otra cosa podría decir por lo mismo porque no soy un conocedor de la literatura inglesa más que como mero lector la siguiente pregunta era el cuento de la historia de tu vida la adaptación el cuento de la historia de tu vida su adaptación de tu cinematográfica que es The Arrival ah sí ya perdón bueno esta de The Arrival la llegada pues me parece una película fracasada porque claro tiene la gran ventaja de que en la película sí hay una lingüista y esta lingüista se comporta como cualquier de nosotros en el momento en que se enfrenta con una lengua desconocida es decir forma parte de la enseñanza de la lingüística el ir a hablar con personas que hablan otra lengua que desconocemos y tratar de identificar qué elementos constituyen esa lengua para después poder entender lo que dice forma parte de la formación de un lingüista y ella la ejerce eso me parece muy interesante ejerce esa capacidad incluso con lo que se suele hacer que es una conversación en que se se ostentan las cosas ¿verdad? digamos está uno frente a un hablante de una lengua que uno desconoce le presenta esto y este hablante le contesta pues algo que puede ser vaso pero también puede ser agua también puede ser vidrio entonces uno tiene tiene que ir buscando la manera en que llega a reconocer qué es lo que quiere decir y esta lingüista lo hace presentándose ella misma como el objeto ostentado decir soy yo y me llamo tal ¿verdad? lo que no dice la película es que todo el tiempo estos seres que parecen pulpos ¿no? se parecen en el sentido a los de la guerra de los mundos y a algo que también he estado leyendo a propósito de las notables facultades que tienen los pulpos estos seres que llegan no actúan nada están están en una situación pasiva y solamente de pronto echan unas manchas como de tinta que crean ideogramas y entonces claro el proceso de la lingüista es con un físico en la película es tratar de identificar los elementos del ideograma pero ¿qué es lo que resulta al final? que al final estos extraterrestres sí entienden perfectamente lo que les están diciendo y terminan por acudir a la telepatía entonces dice uno pues ¿para qué tanto trabajo? la película me interesó por este transcurso de la lingüista y de la interpretación del ideograma que además uno usa ideogramas que costaría muchísimo más trabajo interpretar que los jeroglíficos mayas por la manera en que estaban construidos y al final resulta que lo resuelven con telepatía eso me decepcionó bueno yo quisiera leer algunos ejemplos de su pregunta de lo que es Bradbury porque es un poeta en prosa él como les dije antes toda su vida escribió poemas desde su juventud igual que Germán Melville Germán Melville escribió poemas toda su vida incluso en su última época quiso escribir un largo poema aburridísimo que se llama Claire una peregrinación en tierra santa pero no tiene el poderío que tiene Moby Dick esa expresión de poema en prosa y voy a leer algunos ejemplos en la traducción que aparece en el término Tauro de Francisco Abelenda que dice lo siguiente el sol se había ido lenta muy lentamente llegó la noche y llenó la habitación devorándolos junto con las columnas como un vino oscuro servido hasta el techo y otro ejemplo en algún sitio allá arriba descendían las naves con una estela de llamas dispuestas a civilizar un planeta amarillosamente muerto pero el fragor de los cohetes no llegaba a este mundo sombrío y silencioso a este antiguo mundo otoñal y a prueba de ruidos y otro más la madre era esbelta y suave con una trenza de pelo de oro rizado en lo alto de la cabeza como una tiara y ojos morados con reflejos de ámbar del color de las aguas profundas del canal cuando la corriente se deslizaba a la sombra esos son solamente tres ejemplos de cómo su estilo es fluido e incluso aguanta la traducción por supuesto que como dice el doctor Lara hay que leerlo en inglés en su lengua original sin embargo el estilo de Bradbury se caracteriza por esa difícil y sencillez que hace a los grandes o sea él decía que había que escribir muy rápido que siempre de otra manera la idea no traiciona entonces él recomendaba escribir rápidamente él acostumbraba a ser un primer borrador y después trabajar el martes el miércoles y por fin el sábado lo dejaba ya listo un nuevo cuento pero él recomendaba siempre trabajar rápido porque de esa manera la idea no se va uno le es fiel a esa idea aunque después venga el maravilloso trabajo de pulimento que es extraordinario perdón pero esta es una idea totalmente protestante trabajar de lunes a sábado y luego el sábado que es el origen del sabático en Estados Unidos toda tu vida estás chambeando y ya cuando llegas a 60 edad ya tienes derecho a descansar mientras que los latinos descansamos todo el tiempo y lo combinamos con el trabajo pero ahí hay un verso maravilloso cuando dice el vino oscuro recuerda a Homero el mar el mar este oscuro como el vino claro sí él es un poeta como les digo toda su vida escribió poemas incluso un poeta muy importante para él fue Gerald Manley Hopkins él leyó toda su vida y siempre lo perforació y de hecho títulos de sus libros parten de poemas de Yates como el caso de las horas de la manzana del sol es de Yates buenas noches gracias por su presentación sus puntos de vista ojalá que el libro ya pronto podamos tenerlo acceso que a veces lo lo anuncian y después ya no lo ahora sí perfecto me sorprende mucho el doctor Lascano que no le agrade la ciencia ficción y sin embargo se leyó los tres libros de Asimov que no le agradó y que son bastante grandes a mí me interesó por la parte de la psicohistoria que es algo que siempre se ha cuestionado que si la psicología es ciencia por un lado mi reconocimiento doctor porque sí lee ciencia ficción el otro punto es el doctor Lara acerca del lenguaje los hallazgos que se han encontrado con las neuronas espejo donde no hay una transmisión verbal sino de imagen deja varias cuestiones que resolver no sé si me equivoque doctor no perdón hasta donde yo entiendo las neuronas espejo lo que hacen es ante todo imitar entonces no es tanto por la imagen no sino por la por la imitación misma que pueden ser movimientos etcétera lo que he leído de las neuronas espejo me lleva a la idea de que si son imitan pero no sabemos hasta dónde llegan los límites de la imitación y por último una pregunta Bradbury estuvo en México ¿no? sí sí varias ocasiones en su juventud y después que quedó muy emocionado de conocer la cultura mexicana sí le impresionó mucho la isla de Canicio muchas gracias incluso las momias un cuento que se llama el último en la línea es un cuento que tiene mucho que ver con las momias de Guanajuato le impresionó mucho incluso hay un capítulo que se llama el libro una novela que se llama The Halloween Tree el árbol de las brujas donde termina en México justamente en las catacumbas de Guanajuato y estuvieron a punto de darle un balazo aquí ¿no? se peleó con Steinbeck con Steinbeck sí estaba medio borracho empezaron a discutir y el otro sacó una bueno es una manera de resolver los conflictos literarios ¿no? pero sí estuvieron a punto de darle un balazo por favor bueno primero que nada buenas noches me parece muy interesante que justo se pueda hacer este tipo de análisis ya tan académico sobre un género que cuando comenzó a existir se consideraba menor ¿no? o como segundón o como de puestito de periódicos ¿no? hasta Philip K. Dick realmente que se le dio como un lugar más grande y pues bueno yo creo que ese menospreciar a la ciencia ficción como tal tiene que ver mucho porque es crítica ¿no? o sea no solamente se trata de hablar de extraterrestres o del futuro o de qué pasaría si algo más hubiera cambiado sino que nos hace reflexionar sobre nuestra condición humana o sobre nuestra realidad política ¿no? pues la dimensión desconocida duró años al aire siendo súper crítica porque pues en vez de ser políticos eran astronautas o eran marcianos o eran cosas así pero creo que Bradbury tiene también otro lado más allá de lo que lo relacionamos con el espacio ¿no? y es esta cuestión del futuro entonces bueno yo quisiera saber si por ejemplo dentro de los ensayos se toca el tema del futuro como lo veía Bradbury como por ejemplo en su cuento El asesino ¿no? que habla mucho de lo que estamos viviendo ahorita que todo el tiempo nos estamos comunicando y le estamos contando todo a todo mundo y no tenemos un minuto de silencio y que tal vez él lo pues lo imaginó con cintas magnéticas y megáfonos y no como es ahorita pero en esencia es lo mismo entonces bueno quisiera saber si existe algún ensayo que trate justo sobre esa otra cara de Bradbury aparte del espacio sino más allá como en el futuro Bueno el texto de Juan Villoro se toca esto que usted señala yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a que Bradbury lleva a sus últimas consecuencias un género nacido para la popularidad como él dice él dice Villoro fanático de los cómics los parques temáticos y el cine Bradbury escribió el espléndido guión de la película Moby Dick dirigida por John Huston cultivó todos los géneros y asumió su oficio con el desenfado de que practica una artesanía en ese sentido Bradbury sí fue un autor que llevó al terreno de la práctica lo que muchos se quedan a la mitad hay mucha basura en ciencia ficción como la hay en la novela policiaca sin embargo Bradbury siempre supo encontrar el diamante y pulirlo a la perfección él se formó como bien lo dijo el doctor Lascano en las bibliotecas públicas por eso es que un autor como Augusto Monterroso tiene ese estilo porque él se formó en la biblioteca pública y en esa biblioteca pública de Guatemala lo único que había eran los clásicos entonces él se nutrió en su lectura no sé si ustedes quieren agregar algo por favor Lascano no este a mí esta posibilidad de formarse en la biblioteca pública me parece el reflejo de un compromiso social con la cultura ahora tenemos bibliotecas electrónicas qué sé yo pero a mí la biblioteca pública me parece uno de los sitios que representa que le da cuerpo a la idea de la cultura como un bien común ahora esto de esto que a Bradbury le gustaban yo no lo sabía los los parques no los cómics eso sí lo puedo entender porque la cultura del cómic se desarrolla no sé si se desarrolla inicialmente en Estados Unidos pero sí pero alcanza unos niveles extraordinarios y él en algún momento dado dijo llegamos a Marte gracias a Edgar Wright Burroughs el autor de Tarzán que era el autor de todos esos cuentos esas crónicas marcianas que nutrieron por cierto a la generación de planetólogos como Carl Sagan y que les llevó a imaginar esos lugares así pero yo prefiero quedarme en esta cosa abstracta de la biblioteca con lo que significa además es democracia es democracia claro claro se acuerdan esas bibliotecas que creo que fue del Conacyt en otras épocas que tomaron los carros del ferrocarril e hicieron bibliotecas públicas que iban a todos los pueblitos yo me imagino la emoción que todos tuvimos cuando pudimos leer por primera vez algo es algo que yo creo que todos tenemos presente tratar de imaginar esos carros de ferrocarril llenos de libros que llegaban a pueblitos ahí perdidos me parece un momento deslumbrante de la vida política social y cultural mexicana recuerdo que es lo que se le criticó a Fox cuando creó la biblioteca Vasconcelos porque la opinión era no para que una gran biblioteca mejor muchas pequeñas bibliotecas en muchos lugares y era mucho más lógico sí lo que lo que hay que retirar es que Bradbury nunca fue a la universidad no él se nutrió en el cómic en los cines y en la lectura en la biblioteca pública que es lo asombroso y el cine de la época el cine estadounidense de la época es absolutamente excepcional él fue a ver varias veces el fantasma Lon Chaney era su ídolo sí claro y nunca había leído y nunca había leído Moby Dick hace la adaptación para la película de John Huston que es una obra maestra y nunca leyó Moby Dick completo yo creo que quienes se dedican a estudiar el cine deberían tratar de identificar bien lo que fue ese cine estadounidense de entre los años 34 35 a 50 en donde hay obras maestras y también hay obviamente mucha basura pero esa basura como era el caso de todas estas películas de extraterrestres que en general son muy malas reflejan algo que es de lo que hemos estado hablando y entonces valdría la pena estudiar bien ese cine estadounidense de esa época que nos reflejaría mucho de la cultura de allá y del modo en que la hemos recibido en México bueno tomando tu idea querido Luis Fernando de tan malas son esas películas que hasta resultan buenas son tan malas que resultan buenas tiene usted la palabra por favor por favor bueno aprovechando que están hablando de cine quería comentar un poco sobre el libro de Fahrenheit 451 que bueno yo he visto he leído varios libros y he visto las adaptaciones al cine y no me han gustado tanto en este caso de Fahrenheit 451 me gustó mucho la película y siento que es una buena adaptación no sé si esté equivocado pero creo que Wright Bradbury participó en la producción de esa película porque también estaba metido en el cine si estoy equivocado pues bueno me corrigen y creo que Bradbury era muy avanzado a su tiempo o sea por ejemplo recuerdo una escena en la película de Fahrenheit 451 en la cual aparecen pantallas y las personas su esposa de Guy Montag interactúa con esa pantalla en la cual los conductores de un programa le comienzan a interactuar con esta persona y al final recibe un premio o la cuestión esta de somatizarse consumir medicamentos para estar felices o estar bien que también tiene que ver a lo mejor quizás no sé yo lo relacioné mucho con Aldous Hussley también no sé si eran de la época o no pero me gustó demasiado creo que era muy avanzado a su época o esta cuestión del Big Brother que es algo a la cual estamos acostumbrados al día de hoy creo que a la época en la cual vivía fue muy avanzado Ray Bradbury y lo plasmó mucho en su libro y en la puesta en escena en la significación estuvo fabulosa para mí me gustó mucho y es mi libro favorito no sé doctor Ascanos no yo estaba pensando que es que es un momento realmente excepcional de la cultura estadounidense es el momento en el que si uno se sale por ejemplo del cine o de la literatura en esa misma época había una generación de científicos absolutamente excepcionales la parte de la fascinación de Bradbury y de otros por el espacio exterior también tiene que ver con la idea que queda después de la segunda guerra mundial de que se ha ganado la guerra gracias a los científicos la ciencia empieza a ser un elemento muy conspicuo en la política nacional y en la vida cotidiana y no hay que olvidar perdón no hay que olvidar que la idea de llegar a la luna era una idea que se manejaba por los políticos estadounidenses prácticamente después de inmediatamente después de la segunda guerra mundial porque Berner Von Braun que había sido el gran artífice de las bombas B2 del que causaron tantos desastres a los aliados en Europa y demás es perdonado y es llevado a Estados Unidos como ciudadano estadounidense y sabemos porque ahora los documentos están disponibles sabemos que Eisenhower sabía que podían tenían los elementos para arrancar un programa espacial para llegar a la luna pero temía que se escarbar el pasado nazi de Von Braun y entonces esto representara un golpe brutal pero la idea del espacio como una frontera adicional con esta cosa de que bueno ya conquistamos el oeste ahora vamos a conquistar la luna el espacio era muy común y era este yo creo que fue un momento de veras de veras notable en la cultura estadounidense probablemente el gran golpe vino con el macartismo que acabó con proyectos de vida colectivos e individuales pero pensamos es la época por ejemplo de Mary McCarthy que a mí era una crítica y un escritor absolutamente deslumbrante es una generación muy notable igual que no sé voy a hacer una comparación que probablemente ustedes dos se van a burlar de mí pero por ejemplo uno piensa la generación de los contemporáneos la generación de la reforma la generación de los impresionistas que pasa en un momento dado que se conjuntan en medios urbanos una serie de circunstancias que permitan que florezca la interacción de muchos grupos y la creatividad aflora y eso es exactamente lo que pasó en la cultura estadounidense en ese momento bueno yo quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a la próxima actividad del Colegio Nacional que es el numeraje inductoso al doctor Ruy Pérez Tamayo quien fue integrante de ese colegio y coordinado por el doctor Adolfo Martínez Palomo y el doctor Julio Frenk quien son miembros del Colegio Nacional y en este acto además de recordar al doctor Pérez Tamayo sus múltiples aportaciones se deberá el retrato del miembro ilustre fallecido como se acostumbra en esta ocasión el retrato fue pintado por Alberto Castro Nañero entonces están ustedes invitados el lunes 30 de enero a las seis horas aprovechamos también para agradecer por sumarse a la transmisión en vivo a la acción general de cultura del estado de Guanajuato y a la coordinación general de extensión de la universidad de Colima muchas gracias no sé si tienen otra pregunta antes de dar por terminada esta actividad pues agradecemos en primer lugar al doctor Lascano Araujo al doctor Lara su participación muy valiosa y al doctor por haber asistido muchas gracias y buenas noches gracias muy bien